Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, ¿cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real? ¿El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte? Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales. Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales. Buscad un hobby. Objetivo perdido. Objetivo perdido. ¿Tú quién eres? Buscando. Ciertos objetos son cruciales para superar las pruebas. No nos destruya. Aquí estás. ¿Soy aquí? ¿Paravería? No te odio. No te odio. ¿Este gato? Sí. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Este gato? ¿Qué es? Buscando. Buscando. Déjame. Buscando. Oye. Mudo siesta activo. Objetivo perdido. Buscando. Buenas noches. Hola. 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 ¡Adién. ¡Incomina vie! ¡Adién. ¡Adién! No pasa nada, ¿estás plegando? ¿Sigues ahí? ¿Estás empezando? ¿Posías a tu... Artefacto Crucial Destruido Hola Buscando Hora de la siesta Hola ¿Ayuda? Buscando Bájame, anda Objetivo perdido Descansando Ayuda, buscando ¿Sigues ahí? Bien hecho, androides El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe Y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía No pasa nada, no pasa nada, porque el infierno te dio alaná y descubre que el infierno hace el calor es el valor de varias comillas Y no pasa nada, porque la infierno se tiene una la novena No pasa nada, ¿estás por eso? No pasa nada, pues, ya está... Hala, fue el fin No pasa nada, eso se mueve No pasa nada, que la infierno se despegue No pasa nada, pues... Y en un auto Gracias.